Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Edge Como ya sabéis, mañana día 14 de junio tenemos la nueva temporada llamada Vector Clare Donde se nos presentarán muchas cositas Entre ellas, a lo que vengo a hablar en este vídeo, es el tema del modo streamer Algo que llevo pidiendo desde hace muchísimo tiempo Pero creo que nadie ha pensado en esto hasta ahora Bueno, igual si que lo han pensado, o lo han dejado pasar, o lo han pasado por alto Pero, como ya sabéis, con un nuevo modo streamer tú podrás ocultar tu nombre Podrás ponerte el nombre que quieras, podrás ocultar tu región, podrás ocultar el ping Podrás, en fin, digamos que nadie sepa quién eres como tal Y hasta ahí, bueno, todo guay, ¿no? Es la razón por la cual llevo pidiendo desde hace muchísimo tiempo De hecho, años, lo tuve en este caso De hecho, actualmente lo tengo desde hace algunas semanas, incluso meses El tema del modo streamer, lo estoy utilizando, funciona bastante bien Al principio tenía fallos, pero bueno, ¿a qué viene este vídeo? El gran problema en este caso del modo streamer es el hecho Bueno, el modo streamer, o el modo de privacidad, o como quieras llamarlo El problema de todo esto es, ni más ni menos, que Sí, tú puedes ocultar tu nombre, te puedes ponerte el nombre que quieras Y ahí es donde reside el problema, ¿vale? Esto, sé que va a ser como un joder caramelo Pero entonces, si lo estás diciendo, es porque obviamente la gente también lo va a hacer Porque la gente que no lo sabía, o que no había caído Lo va a hacer gracias a que tú lo has dicho Y es, sí, amigo, va a ser tal cual así Pero esto sirve como, bueno, que esto sirva como una carta de disculpas, entiendo, ¿vale? El por qué digo esto y por qué no voy al grano Tranquilo que voy Como ya sabéis, te puedes poner en el modo streamer el nombre que te dé la gana, ¿vale? Por ejemplo, yo actualmente mi nombre que tengo en el juego Mi cuenta principal se llama caramelo. ¿Qué ocurre? Que yo si quiero, con el modo streamer, puedo poner el nombre de bolo Me puedo poner el nombre de tal Me puedo literalmente poner el nombre que me dé la gana, ¿vale? Aunque ese nombre exista, da igual, yo me lo puedo poner dentro del juego ¿Qué quiero decir con esto? Que tú, Manolito24, literalmente te puedes poner caramelo punto en este modo streamer, ¿vale? Y que todo el mundo, cuando tú juegues la partida, te va a ver como caramelo punto, ¿vale? Esto, esto es peligroso Y explicaréis, bueno, preguntaréis, ¿por qué? A ver, los que seáis avispados lo habréis entendido de primeras Los que no, pues os lo comento Si yo ahora mismo me pongo el nombre de bolo y el nombre de bolo, ¿vale? O sea, si yo estoy jugando como si fuera él Me pongo a insultar, me pongo a matar a los aliados Me pongo literalmente a... Bueno, digamos, a tener un comportamiento tóxico ¿Qué es lo que ocurre con respecto a la opinión de bolo? Pues bien, te va a caer, ¿no? En ese sentido ¿Por qué? Pues obvio, ¿no? O sea, si ahora mismo estamos viendo como bolo es racista, es sexista, es homófobo, es tal Imaginaréis lo que va a ser, por ejemplo, si una persona decide Que en este caso un fan puede hacerlo, ¿vale? Obviamente un fan puede hacerlo Pero no va a hacer algo dañino, ¿vale? Por ejemplo, un fan se puede poner caramelo punto y hacer la gracia en plan Jaja, mira, me llamo como tal Sin embargo, bueno, puede hacer la gracia y vale, está bien Pero ahora, ¿qué ocurre si un hater lo hace? Un hater se puede poner el nombre de caramelo punto Y puede empezar a ser machista, sexista Lo he dicho, homófobo, racista Puede decir literalmente de todo Y sí, puede que esa cuenta la baneen por esos comentarios, por esas cosas Pero tened en cuenta que según el juego, o según esas capturas que puedan salir Eso lo he dicho yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese es el nombre que estaba tal ¿Vale? Y por eso lo estuve pensando desde hace algún tiempo Y decía, joder, esto realmente va a ser peligroso Llevo deseando que esto pase desde hace muchísimo tiempo Pero tiene un peligro, ¿eh? O sea, tiene un peligro ser una cara pública en este sentido de Rainbow Six Siege Por justamente esto, ¿vale? Lo he dicho Un fan va a coger el nombre Y bueno, puede hacerlo una coña, tal y cual Y luego se lo va a quitar Pero un hater literalmente va a justamente eso ¿Vale? Como ya sabéis, y esto os pongo antecedentes Tengo haters desde hace mucho tiempo Creo que todo el mundo tiene haters, la verdad A mí no me importa tenerlos Pero es cierto que hay haters que ya como que pasan el límite Pasan el límite de Me hackearon el canal de Twitch Me hackearon el Twitter De hecho, la cuenta de Twitter quisieron borrármela No pudieron Me borraron muchos mensajes de Twitter El canal de Twitch me lo hackearon Intentaron cambiar un par de cositas No pudieron Hablaron con mi cuenta a otros canales Me vanearon de esos canales De hecho, actualmente estoy hoy baneado del canal oficial de Rainbow Six Siege ¿Vale? O sea, el canal oficial de Rainbow Six Siege en Twitch Estoy baneado ¿Vale? No puedo hablar Pero solamente me da igual La verdad Podría hablar con ellos Con Rainbow Six Siege y tal Que me desbanease y les contase el problema y tal Pero, pero No me apetece, la verdad Me vanearon también de muchos canales y tal A nivel hispanohablante De otros también y tal Pero bueno El caso Hay haters que van a esto Van a hacer daño ¿Vale? Esto lo quiero hacer Justamente para eso ¿Vale? Que sepáis Que si encontráis a un caramelo Punto O un caramelo como tal O el nombre tal Pues dudad ¿Vale? Porque no tiene por qué ser yo ¿Vale? Que puede que sí Puede que no Pero dudad ¿Vale? Eso de primeras Solo era eso ¿Vale? Me apetecía contarlo No me apetecía Pues eso Decirlo como tal Porque Joder Me apetece No sé Me parece bastante necesario La verdad Que algo tan importante Como el modo streamer Que llegue justamente mañana Tenga este problema Y es que a ver Es un problema El cual Según tengo entendido Según creo Te pone el nombre tal cual O sea Te pone caramelo Punto Te pone tal O sea En su momento Te ponían unos números Al final del todo Si tenías este modo streamer Pero actualmente No sé si es así No sé si lo sacan Tal cual así Pero bueno Si lo sacan Así de limpio Que si tú le pones Como ya he dicho Caramelo punto El nombre que sale A vista de todos Es caramelo punto Es peligroso ¿Vale? Así que eso tenéislo muy en cuenta No sé si saldrá así De todo La verdad Esperemos que no Pero Todo esto es así Así que nada Simplemente eso ¿Vale? Bueno No puedo hacer mucho más La verdad Que seáis muy felices Mañana nos vemos Con la nueva temporada Estaremos obviamente en directo ¿Vale? Haciendo ahí unas cuantas Sí, estaremos seguramente Con Pablo jugando un ratillo Y en fin A ver que nombre me pongo Aunque bueno Ya sabéis que me está poniendo nombres Si nunca habéis sabido Si que habéis sabido los nombres Que habéis estado poniendo Pero nada Son nombres tan absurdos Como que lo que manito Eh Lo que sé Muchos más la verdad Pero bueno Esto Esto va a ser algo Para ser Pero bueno Algo gracioso La verdad El ver por ahí Capturas en sitios La verdad A ver Igual me lo estoy tomando demasiado A joder Caramelo Que tampoco Yo por acaso Me curo en salud ¿Sabes? En plan Yo sé que esto puede hacerse Porque directamente Yo me puedo poner el nombre De cualquier persona Es decir Yo mismo me puedo poner El nombre de Pablo Y decir El nombre de Pablo Escribiendo en el chat Que sois unos hijos De tú Y sois todos unos tal Y no sé qué Y en plan Estamos Y es así Así es sencillo Pero bueno Gente Simplemente eso ¿Qué opinas al respecto de esto? Es una cagada bastante gorda Pero bueno Es lo que es La verdad Gente Sin mucho más Vídeo cortito Pero me apetecía No sé Me apetecía hablar de ello La verdad Así que nos vemos En el siguiente videíto Con más y mejor Vuelvo a repetir El modo streamer Es algo que creo que es necesario La verdad Aunque ahora ya no juegue En directo como tal Apenas ¿Vale? Porque no juego apenas en directo A Remus y Sistal Por mil millones de motivos La verdad es que me apetece más Jugarlo tranquilamente De chill Cuando me apetezca Una horita Tal y cual A no jugarlo durante No sé cuántas millones de horas En directo Pero esto es algo más que necesario ¿Vale? El tema del modo streamer Ya no solo para los creadores De contenidos Sino para mucha gente ¿Vale? Que simplemente pues Pues bueno Pues así ¿Vale? Puedes tener por ejemplo Un nombre hispano ¿Vale? Y hay gente que es racista Simplemente por tener un nombre hispano Pues esa persona te lo quita O viceversa Una persona que tiene el nombre tal Pues coge y le insulta Porque tal ¿Vale? Pero bueno gente Me despido por aquí Lo dicho ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Es algo que Bueno Que se me ocurrió hace algunas semanas Cuando Pues eso Cuando estuve probando Todo esto Y dije Hostias Digo Pero entonces Puedes tener cualquier nombre Y sí Efectivamente sí que lo puedes tener Y mi duda ahora es Vale Puedes ponerte el nombre que te dé la gana Va a salir exactamente como tal Pero Van a salir esos números detrás Que hacen indicar que es el modo streamer O No van a salir esos números Va a ser tal cual No lo sé Pero bueno Mi gente Un placer Un buen estrés En el siguiente videito Como así mejor Madre mía lo que hay que hacer Para lidiar con esto Madre deus Esperemos que no sea tan 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 caótico Como lo tengo yo en mente La verdad Porque entonces Wow A ver es que En mi caso Yo puedo hacer cosas divertidas Del palo Me puedo poner el nombre De Pengu Y jugar como si fuera Pengu Pero obviamente Sin hacer algo malo Es decir Jugando como Pengu Y me pongo su nombre Me pongo tal Juego como él jugaría Tal y cual Y le puedo hacer algo divertido Una serie divertida Que es lo que tengo pensado Hacer tal y cual Pero ahora también puedo poner El nombre de Pengu Me puedo poner a insultar a todo el mundo Me puedo poner a matar a mis compañeros Y manchar su imagen ¿Vale? Pero eso es algo Que es para cogerlo con cuerdas Pero bueno Gente Un placer Y no sé ¿Qué opináis al respecto De esta serie que tengo en mente? De utilizar el nombre de otros como tal ¿Vale? Pero obviamente no para algo malo La verdad Sino para algo divertido como tal Pero bueno Un placer en un siguiente vídeo Que comerse mejor Adiós gente Así que sí Sorry Por tanto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo